La Junta Records Será la forma en que me mira Cuando baila lento ella me motiva Sacándola de la rutina Yo soy su droga y le subo la adrenalina Como la morfina No importa que seamos diferentes Si en esto de amar somos dementes Tú bien fina y yo tu delincuente Aunque todo se acabe de repente Me la llevo por varias horas No importa la hora Yo bien bandido y aquí metiéndole el cora Yo estoy soltero pero tú eres mi señora Y de tu cuerpo tengo la banda sonora Me la llevo por varias horas No importa la hora Yo bien bandido y aquí metiéndole el cora Yo estoy soltero pero tú eres mi señora Y de tu cuerpo tengo la banda sonora Soy un bandido y mi alma llora Porque no está la dama que ella adora El tanto pensar pasó la ola Y ahora ella se encuentra sola Volvió a llamar y confesó que yo le di lo que otro no Me dice no hay amor pero entregó su corazón Y fue sola su traición la que pagaron con dolor Pero yo soy su solución Y ahora ella se encuentra sola Soy quien la descontrola Y ella le palpita el cora Cora Y ahora ella se encuentra sola Soy quien la descontrola Y ella le palpita el cora Cora Al principio que no quería decía que no era mía Que no me enamorara porque no funcionaría Que sabía que ella era una mujer comprometía Y creímos tener control de un juego que no conocía Una ruleta entre caricias y besos Entrumó risas, gustos y química en el sexo Él la lleva a pasear Le da lujos y dinero Cuando llego ella me llama y me dice Papi te quiero Amigos y amantes Mirándola a los ojos de manera excitante Como se viene conmigo no se había venido antes Mirar tu cuerpo desnudo siempre es alucinante Mi amante de antes La forma que me mira Cuando baila lento ella me motiva Sacándola de la rutina Yo soy su droga y le subo la adrenalina Como la morfina No importa que seamos diferentes Si en esto de amar somos dementes Tu bien fina y yo tu delincuente Aunque todo se acabe de repente Me la llevo por varias horas No importa la hora Yo bien bandido y aquí metiéndole el Cora Yo estoy soltero pero tu eres mi señora Y de tu cuerpo tengo la banda sonora Me la llevo por varias horas No importa la hora Yo bien bandido y aquí metiéndole el Cora Yo estoy soltero pero tu eres mi señora Y de tu cuerpo tengo la banda sonora Basta allá